Es que no me acostumbro todavía a los controles, lo siento ¡Au! ¡Oh! ¿Qué le hicimos? ¡Lo agotamos! ¡Wow! ¡Desactiva los... ¡Eso! ¡Sí! ¡Corre Tails a la película! ¡Au! ¡Uh! ¡Emp! ¡Eso! ¡Emp! ¡Corre! ¡Corre Tails! ¡Corre Tails! ¡Corre Tails! ¡Corre! ¡Vuela Tails! ¡A doblos! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Hey! ¿Cómo están? Enquanto de YouTube, Mr. Maderaquen, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Forces Speed Battle al canal, amigos. Tenemos el evento especial de Tails, la película de Sonic, la película versus Knuckles, de la película, amigos. Y hoy vamos a jugar con Tails de la película. Vamos a tratar de encontrar a Knuckles, vamos a tratar de enfrentarlo con Tails de la película, amigos. Pero bueno, dirán, Mr. Madera, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿No tienes a Tails desbloqueado todavía? ¿Qué es lo que planeas hacer? Pues planeo utilizar la cámara de bonificación, amigos. Que tenemos aquí un montón de tarjetas. Bueno, de Sonic de la película, no tantas, pero de Knuckles y de Tails, tenemos bastantes para poder desbloquear a Tails. Y de Knuckles, no sé cuántas cartas van a ser. Me imagino que igual van a ser 300 para poder desbloquearlo. Pero bueno, vamos a darle ya en abrir cámara, ¿ok? Pero antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y seguimos con el video. Y listo, vamos a esperar a que Tails nos dé nuestros regalos. Nuestros regalitos. Muchas gracias, Tails. Muchas gracias. Vamos a poder desbloquear ya a Tails de la película. Aquí lo tenemos. Ya están las cartas que nos faltaban para desbloquear a Tails de la película, amigos. Y perdonen que el menú se vea un poco buggeado. Es que ahora estoy corriendo en pantalla completa, modo widescreen. Entonces, por eso se ve buggeado, porque el juego no está diseñado para correrse en este tipo de pantalla. Pero en el juego, en el escenario se ve espectacular. De hecho, ¿saben qué? Vamos a cambiar a modo normal para ver las estadísticas de Tails, ¿ok? Y listo. Ya estamos en modo normal, amigos. Aquí tenemos a Tails de la película. Muy bonito, muy adorable su diseño. Tiene 6 de 10 en velocidad, lo cual es bastante lento, bastante lento, honestamente. Me hubiera gustado que fuera un poco más rápido, tal vez un 7 de 10, 8 de 10. Aunque, bueno, Tails no es tan rápido como Sonic, pero Sonic es demasiado rápido, miren. Pero tenemos una aceleración bastante buena, que la aceleración te ayuda a recuperarte de los golpes, amigos. También te ayuda a acelerar más en los Dash Panels y acelerar más en el principio. Así que, está bastante bien 10 de 10 en la aceleración y fuerza 6 de 10. Ahora, bueno, yo creo que podría haber sido un poco mejor en velocidad y en fuerza, pero vamos a ver si sus habilidades las compensan, compensan su falta de velocidad, ¿ok? Lanza un remolino contra tus oponentes. Les roba los rings. Mientras esté, mientras esté, este sigue girando. Ok, lanza un remolino contra los oponentes. No sé si lo va a lanzar a derecho o lo va a lanzar en todos los carriles. Ya veremos. Turbovicola. Surca los cielos a toda velocidad a la vez que evitas todo daño. Vamos a ver si este realmente evita todo daño. Estudo de PEM. Protégete del daño y obtén un poco más de velocidad con un solo artefacto. También se desactivarán los objetos de tus rivales si se acercan demasiado a ti. Ok, eso está bastante interesante. Vamos a ver qué tal nos va con este test. Vamos a ver qué tan bueno es. ¿Ok? Venga. Muy bien, vamos a darle en carrera. Esperemos, amigos, esperemos que nos toque pronto el escenario de la película y también enfrentar a Knuckles. Ese es uno de nuestros objetivos y también la misión es jugar simplemente dos carreras con cualquier personaje. Miren qué bonito el Taze, eh. Vamos a ver mis controles. No me acuerdo cómo saltar. Ahí está. Ok. Acá tenemos la habilidad. ¡Oh! ¡Nice! Y puede volar. Perdonen, amigos, es que todavía no me acostumbro. Nada mal, eh. El boost está muy, muy bueno. Nada mal, eh. Ahorita muestro las demás habilidades. Está muy, muy bueno. Vamos a ver este. Aventaba... Ok, es el tornado normal. El tornado regular. Amigos, lo admito. El boost está buenísimo, eh. El boost está buenísimo. Y puede volar. Aquí tenemos el escudo que... ¡Wow! Amigos, me gusta este Taze, eh. ¿Me gusta? ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me ha gustado este Taze! Es la primera partida y ya me está gustando este Taze. Miren, he quedado en segundo lugar contra un Infinite nivel 10 con un Taze nivel 1. ¿Se imaginan todo lo que puede hacer el Taze en nivel 10, nivel 11? ¡Uf, amigos! Definitivamente voy a hacer que este personaje sea mi principal. Me ha gustado. Ya. Me ha gustado completamente ya. Me ha encantado. Ahora vamos a la siguiente carrera. Y bueno, amigos, respecto a los cofres estos, eh, puede tocarte enfrentar a Knuckles aunque tenga los cofres llenos completamente. No pasa nada. Solo que no vas a obtener eh, un cofre especial de Knuckles si no tienes ningún espacio aquí en la parte de abajo de los cofres. Solamente tienes que te, eh, si quieres el cofre tienes que tener un espacio libre y listo. Pero vas a poder inventar como quieran Knuckles, ¿ok? Vamos a recoger nuestro premio primero. Recoger. Vamos. Rapidín, rapidín, rapidín. A veces tarda. Recoger. 2.500. Uh. Nada mal. 19. Nada mal. 19 tarjetas. Vamos a ver si podemos comprar el otro, la otra misión a ver si la podemos liberar. Y ya está. Llega una, usa las plataformas dos veces. Venga, vamos a ver. Voy a tratar de llegar en primer lugar porque luego me dicen ay, no tienes habilidad, Mr. Matter, no tienes habilidad. Venga, a ver, otra vez contra Knuckles de la película y es nivel 16 ese Knuckles. Uy, 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 está poderoso. Está poderoso. Y tenemos a Team Sonic. Todos somos de la película. Todos somos de la película. Uh. Necesito tomar anillos, amigos. Lo único que no me... Bueno, es que sí me gusta y no me gusta a la vez del bug. Uh. Es que automáticamente salta. Automáticamente salta y... y tengo que... tengo que hacer el stomp conscientemente para poder... Oh, sí. No. Miren, esto me da velocidad. Es completamente cierto, ¿eh? Esto me da velocidad. ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Wow! Desactiva los... ¡Eso! ¡Sí! Cuidadito. Esto va a estar bueno. ¡Woo! ¡Corre Tails a la película! ¡Ah! ¡Uh! ¡Empi! ¡Eso! ¡Empi! ¡Corre! ¡Corre Tails! ¡Corre Tails! ¡Corre Tails! ¡Corre Tails! ¡Vala! ¡Uh! 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 ¡Les ganamos a todos los de la película! ¡Uh! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Vamos a reclamar nuestro premio. Vamos por una tercera carrera. Y con eso finalizamos el vídeo. ¡2.500! ¡Oh! ¡Una nada para poder subirlo de nivel, amigos! ¡Una nada para poder subirlo de nivel! ¡Una estrella! Bueno, vamos a finalizar con una carrera más y al final a dar nuestras opiniones aunque ya he dado aunque ya he dado la opinión. ¡Ah! ¡Pero tenemos el taller de Tails! ¡Tenemos el taller de Tails! ¡Se me olvida! ¡Vamos a subirlo de nivel! ¡Vamos a subirlo de nivel! ¡Venga! Mis 29 estrellotas y en el menú todo buggeado. ¡Bum! ¡Tails nivel 2! ¡Y una carrera más! ¡Venga! ¡Tails nivel 2! ¡Y una carrera más! Ya para ver otra vez contra Knuckles y otra vez contra Sonic de la película. Vamos a ver qué tal nos va. Voy a tratar de... ¡Uy! Este escenario está difícil, amigos. Ok. Estrategia. No tomes el Dust Panel y... Eso. Guarda el boost para el final. Bueno, no guardar el boost precisamente para el final, pero... No necesito esto. Vamos a quedarnos en primer lugar. ¡No! Yo no quería. Yo no quería hacer eso. Pero bueno, nos dio una buena ventaja. ¡Bum! Es que no... no me acostumbro todavía a los controles. Lo siento. ¡Au! ¡Oh! ¿Qué le hicimos? Lo agotamos. Le cancelamos el boost. ¡No! Este escenario está bien difícil. ¡Corre! ¡Vuelate! ¡No! 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 ¡Uy! En segundo lugar no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Nos enfrentamos un Sonic nivel 11. Hay que considerarlo. Pero casi lo olvido, amigos. Casi olvido calificarlo. Todavía no se acaba el vídeo. Casi olvido calificarlo. Que obviamente me ha encantado. Pero bueno, vamos a ver las estadísticas del teizo original para compararlo. El teizo original es mucho más rápido. Tiene más aceleración. Pero tiene menos fuerza. Y bueno, las habilidades obviamente no están muy buenas. Lanza un Batnik. Un Batnik. Lanza un Batnik. Tiene el boost que es un un simple una simple tacleada de aire. Y tiene estos estos abanicos que se ponen en todos los carriles menos en el que estás. pero, amigos, a mí me ha gustado más este Tails porque tiene aunque tiene menos velocidad tiene mucha más aceleración y tiene creo que tiene más fuerza. Creo que sí tiene más fuerza. A ver, vamos a ir al Tails original. Sí, tiene más fuerza. Tiene tiene no, no tiene más aceleración. Tiene ¿Ah, sí tiene más? Entonces está un poco mejor en cuestión de estadísticas de habilidades. Bueno, de estadísticas más bien. Y de las habilidades también eso está mil veces mejor. Esta habilidad te da mucha velocidad y esta habilidad también te da mucha velocidad. Son dos habilidades muy, muy, muy buenas. El boost es instantáneo y te da la habilidad de volar como el de Supersonic que hace invencible y también es bastante rápido. Es muy, muy rápido. Entonces yo diría que sí este Tails es muchísimo, muchísimo mejor que el Tails original. vale la pena, está buenísimo. Y ahora sí, gente de YouTube, espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.